Os voy a presentar a Juan Pérez, es el director del Parque Tecnológico de la Salle y nos va a hacer una introducción de cómo podemos emprender, cualquiera puede emprender. Juan, todos tuyos, le damos un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, disculpad la espera, pero como veis la tecnología no siempre funciona, o sea que estas cosas pasan. Pero bueno, ya puestos, vamos a ser emprendedores y os voy a hacer la presentación de momentos en el PowerPoint. Mi idea hoy es explicaros un poco, en base a la experiencia que tenemos con emprendedores, un poco de guía, es decir, deciros qué es aquello que sí podéis hacer y qué es aquello que tal vez no debéis hacer o aquello que siempre tenéis que tener en cuenta. ¿Me oís bien todos? ¿Sí? Perfecto. Primero de todo, una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis una idea en la cabeza? ¿Sí? ¿Y cuántos pretendéis llevarla adelante? Todos. Eso es bueno. Perfecto. Vamos a ver. Lo que os voy a explicar es un poco el proceso. Un poco el proceso en el sentido de que todos empezaréis con una idea y yo de esta idea os diría que tenéis que tener en cuenta una serie de cosas. La primera es, sed conscientes que una idea no es directamente un negocio o un plan de negocio o una propuesta buena. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que, primero, seguramente vosotros tendréis una idea en la cabeza y a lo mejor esa idea es un producto o un servicio o algo novedoso que al mercado no le interesa. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Cuidado, hoy no estoy diciendo que las ideas que tengáis o sean o no sean. Todo lo contrario. Simplemente que tengáis en cuenta que vuestra percepción del mercado es una y la percepción del mercado es otra. Y cuando eso pasa, lo primero que tenéis que hacer es validar que el mercado realmente tiene una necesidad que cumple o se ajusta la idea que vosotros tenéis en la cabeza. Eso es lo primero de todo. Con lo cual tenéis que ir al mercado, validar que realmente aquella idea está allí, identificar una necesidad. Si no tenéis una necesidad, es decir, si el mercado no tiene necesidad de lo que vosotros os estáis ofreciendo, la cosa se complica. ¿Vale? Ese es el primer punto. Luego, cuando tengamos las transparencias, os pondré un caso práctico. Práctico en el sentido de que veremos la diferencia entre lo que es una idea, perdón, lo que es un invento y lo que es una innovación. Veréis que al final las dos son ideas, pero una tiene mercado y la otra no. Por lo tanto, si lo primero que queréis hacer es haceros ricos con la empresa y espero que sea así, es decir, espero que todos aquellos que tengáis una idea y queréis tirar delante de una empresa, sea porque queréis haceros ricos, es decir, queréis hacer dinero, tendréis que tener en cuenta que necesitaréis ser diferentes, ser innovadores y responder al mercado. ¿Vale? No me servirá, no servirá al mercado que tengáis un invento. ¿Vale? ¿Tenemos? No, lo decía porque así ahora os enseñaba el de esto. Otra cosa, teniendo en cuenta la necesidad del mercado. Hay veces que las ideas que podáis tener, no sé si habéis asistido a la primera conferencia de esta tarde, pero él comentaba, podéis tener dos casos. Tienes el caso en que lleguéis al mercado excesivamente pronto, es decir, seáis muy visionarios y tengáis una idea que el mercado aún no es consciente de que tiene esa necesidad o de que lo quiere, o podéis tardar demasiado y llegar muy tarde. ¿Vale? Y yo os diría que ambas son igual de críticas. Crítico es el hecho de que lleguéis tarde porque algún otro se os adelantará y os quitará la ventana de oportunidad que podéis tener en el mercado, pero crítico es que lleguéis muy pronto porque el esfuerzo que tendréis que hacer para hacer entender al mercado que aquello hace falta es enorme. Y entiendo que ninguno de vosotros tendrá un capital enorme para asumir el coste que supone hacer entender al mercado que necesita aquello. ¿Correcto? ¿Me equivoco? ¿No? Por lo tanto, igual de críticas son las dos situaciones y las tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Que el mercado de alguna manera tenga una necesidad o se le haga crear una necesidad. ¿Vale? Tenéis ejemplos como el de BlackBerry. Si habéis visto alguna vez los anuncios de BlackBerry en Estados Unidos, en ningún momento os dicen qué es lo que están vendiendo. Es decir, en ningún momento os dicen si lo que venden es un modelo u otro y qué prestaciones tiene el modelo o tan siquiera si puedes llamar por teléfono. Lo que vende es la necesidad de estar conectado online en todo momento. ¿Por qué? Porque justamente BlackBerry lo primero que tenía que hacer era eso. Es crear la necesidad o hacer entender que existía la necesidad para después tener éxito en su producto. Eso es un poco el primer paso que hizo BlackBerry. BlackBerry se lo puede permitir. Los emprendedores normalmente no. ¿Vale? Con lo cual ahí tendréis que tener mucho cuidado en qué momento saléis y cómo planificáis los recursos que tenéis para poder salir en ese determinado momento. ¿Vale? Esto es uno de los puntos. ¿A qué nos lleva? Nos lleva básicamente al tema del plan de negocio. El plan de negocio no deja de ser un documento en el que vosotros, bueno, os planteáis qué es lo que queréis hacer y os sirve para reflexionar cómo, cuándo y cómo. Perdón. Cómo, cuándo, dónde y con qué. ¿Vale? Pero al final el papel todo lo sostiene. Es decir, en un plan de negocio podréis escribirme lo que queráis y seguro que será fantástico y maravilloso. Pero no será la realidad. Y no será la realidad no porque no lo hayáis hecho bien, lo podéis hacer perfecto. Espera, espera, no, no. ¿Vale? Como os decía, no porque no lo hagáis bien, sino porque un plan de negocio es algo muy dinámico y cambia con el tiempo. ¿Vale? Ya os digo, lo podéis hacer perfecto, podéis invertir unos esfuerzos increíbles en intentar ir a todos los detalles, cosa que no os aconsejo que hagáis, pero a la larga tendréis que cambiarlo. A los seis meses seguramente tendréis que cambiarlo. ¿Vale? Con lo cual ahí sí que tienes que ir con mucho cuidado. Bueno, ahora que sí que tenemos el PowerPoint, permitidme. ¿Al? ¿Al? Volvemos un poco atrás, recapitulamos lo que os decía. La idea directamente no es una oportunidad de negocio. La idea debe responder a una necesidad de mercado. Y por mucho que vosotros tengáis una idea, tienes que validar que el mercado tiene esa necesidad realmente. Lo que os decía, un invento respecto a la innovación. Tiene la característica común de que ambos son novedosos. Es decir, ambas son cosas nuevas. Tanto un invento como una innovación. Pero la invención, como veis aquí, objeto, cosas nuevas. Como por ejemplo, la que os estoy poniendo en estos momentos. Un detector de atropellos, que si tenéis buena vista, supongo que veréis de qué marca de coches es. ¿Vale? No es ni mucho menos lo que están ofreciendo ahora con los nuevos modelos de Mercedes. Es un sistema que te decía si habías atropellado a alguien o no. Útil, ¿verdad? Una vez lo has atropellado, así confirmas que realmente lo has atropellado. Estoy seguro que ninguno de vosotros pagaríais porque os confirmarán que habéis atropellado a alguien. Por lo tanto, esto es un invento. No es una innovación. Porque ninguno estaría dispuesto a pagar por ello. Ahora, hay uno mejor. El rebobinador de DVDs. Este es buenísimo. ¿Alguno de vosotros lo compraría? Yo no, os lo aseguro. Por lo tanto, es un invento. Sí. Es algo nuevo. Sí. Seguramente no está en el mercado. Nadie lo ha inventado antes. Pero, hombre, yo no pagaría ni un euro por ello. ¿Vale? No sé vosotros. Por lo tanto, son inventos. ¿Podéis tener ideas? Sí. Pero si el mercado no las quiere, fracasaréis en el intento. ¿Vale? Por otro lado, ¿la innovación qué es? Pues en realidad es coger algo nuevo, como por ejemplo un invento, y buscarle una aplicación o buscarle una necesidad del mercado. Y cuando el mercado realmente lo identifica como algo que le aporta valor, que le mejora su calidad de vida, que le resuelva un problema, o lo que sea, y está dispuesto a pagar por ello, en ese momento es una innovación. Entonces, en ese caso, vuestra idea es buena. Vamos por buen camino. ¿Vale? No sé si los vídeos funcionarán. Vamos a intentarlo. ¿O no? No vamos a intentarlo. Os ponía un vídeo de una innovación, la cual no deja de ser algo que de hecho tenéis en la sala de demostraciones que tenéis continuo al otro lado. Es muy parecido. Es una empresa surgida en el Parque de Innovación, en Barcelona, en la Salle, el cual se dedica a hacer una serie de atracciones, vamos a decirlo, interactivas, para espacios de centros comerciales y similares. Aquí se veía lo que era la pantalla interactiva cuando chutas la pelota de fútbol, cuando es un penalti o similares, con los jugadores del Barça y los jugadores del Madrid, me parece que son. ¿Existe una necesidad por esto? Diréis, hombre, directamente no me mejora la calidad de vida, posiblemente, pero pensarlo en términos de mercado. Todos los comerciantes que estando en este centro comercial pueden tener más clientes o más público porque cuando tú escoges ir a un centro comercial o al otro, resulta que para los niños tienes una atracción que los va a distraer y va a ser gratis y está allí y por lo tanto al comerciante le va a traer más público, pues él está dispuesto a pagar por ello porque seguramente sacará un rendimiento si tiene más clientes venderá más. Por lo tanto, sí que hay un mercado, sí que hay una necesidad. La necesidad es no el cliente, o sea, no el cliente final que está usando el producto, sino el comerciante que lo que quiere es atraer gente que compre sus productos. Por lo tanto, la necesidad no la tienes que entender siempre en términos de decir es que me va a resolver un problema directamente a mí porque me va a mejorar la calidad de vida. No. Pensad en términos de mercado. Básicamente es en términos económicos. En ese caso, sí que seguramente encontraréis ese paso a ser innovación. Otro ejemplo de otra de las empresas que tenemos. Ya he puesto os hago propaganda y os explico las empresas que tenemos. Está With You. Esta empresa lo que hace es hacer un traductor de idiomas desde el móvil. Lo que hace es que con una cámara incorporada a un móvil hace la fotografía de cualquier letrero en los idiomas que soporta lo envía al servidor y automáticamente recibe la traducción de lo que significa aquello y por lo tanto la persona que está usando ese móvil sabe qué es lo que le están diciendo. Si vais por China o sitios similares entiendo que será bastante útil por lo menos para leer los letreros de las calles. Con lo cual sí que está resolviendo una necesidad y la gente sí que pagará por ello. Por lo tanto sí que puede haber una empresa detrás de esto. Esta es la idea. Por cierto no lo he dicho al principio pero yo no tengo ningún problema en que me vayáis interrumpiendo y que la presentación sea interactiva. Es decir si tenéis dudas por el medio y queréis interrumpir adelante cómodamente. Por tanto el primer paso es la idea. Una vez ya tenéis esta idea identificada sabéis que es buena habéis validado con el mercado de alguna manera validar con el mercado a lo mejor es tan fácil como coger cinco amigos y preguntarles oye ¿estarías dispuesto a pagar por esto? Puede ser tan fácil como esto o puede ser tan complicado como identificar el sector de mercado que va a ser tu público objetivo de verdad y empezar a hacer entrevistas o empezar a hacer encuestas. Cualquiera de las dos cosas pueden ser válidas. Lo que sí que os aconsejaría es no os perdáis haciendo una encuesta de mercado es decir no vayáis ni a 100, 200, 300 usuarios o algo por el estilo ni mucho menos validadlo de una forma más o menos rápida porque todo el trabajo que tenéis después es mucho más del que tenéis al principio ¿vale? Por lo tanto no os quedéis en los primeros pasos. Una vez tenéis clara la idea lo que hay que hacer es este plan de negocio lo que os decía el plan de negocio no deja ser un documento donde transcribís cómo debe ser vuestra empresa qué es lo que queréis conseguir con la empresa cómo debe funcionar a quién se debe dirigir cómo quiero vender cómo voy a llegar a mi público con qué recursos económicos o humanos voy a contar para hacerlo a lo mejor la logística también es algo muy importante o muy crítico en la empresa y aquí lo único que vais a hacer es hacer una proyección de cómo va a funcionar todo esto o cómo creéis que va a funcionar todo esto en el futuro para que la empresa tenga éxito. Eso que os decía es un documento y el papel todo lo aguanta pero lo que sí que es bueno es que el plan de empresa os va a ayudar a reflexionar básicamente a reflexionar porque si al final lo que queréis como os decía antes es que el plan de empresa sea un documento y una guía que seguiréis a rajatabla hasta el final vais muy equivocados normalmente un plan de empresa tiene una vida de unos seis meses no mucho más a los seis meses algo tenéis que modificar o algo tenéis que cambiar ¿por qué? porque ha cambiado el entorno y ha cambiado la necesidad de vuestro cliente porque vuestras condiciones económicas no se han dado y tenéis que hacer un plan B porque ha salido una normativa o una legislación que afecta a aquel negocio que vosotros queréis llevar adelante hay muchas hay muchas condiciones que os lo hacen cambiar ¿vale? y una de las más importantes es la competencia normalmente queréis salir antes que cualquier competencia si la competencia se mueve vosotros tendréis que mover y tendréis que modificar el plan de empresa ¿vale? por lo tanto ya os lo digo es una forma de que reflexionéis y por lo tanto yo os diría y os aconsejo que os obliguéis a hacerlo vosotros no intentéis decir no, no es que yo tengo la idea yo soy muy buen creativo yo quiero hacer lo que es la parte más técnica por así decirlo pero todo esto de números finanzas marketing ventas operaciones logística que me lo haga otro coincido en parte con vosotros es decir sí que lo haga otro pero el plan de negocio no el plan de negocio guiado vosotros la ejecución que lo haga otro que para algo será bueno en ese campo pero la idea es vuestra por lo tanto proyectar vosotros la idea en ese plan de negocio pedid ayuda eso sí pero que no os lo hagan al 100% ¿vale? bueno aquí tenéis diferentes puntos pero ya os digo realmente lo importante es que os haga reflexionar en cuanto a un modelo de un plan de empresa es decir cómo afrontar un plan de empresa o un business plan que llaman hay muchos modelos ¿vale? yo os diría que siendo prácticos id a buscar aquel modelo el cual utilicen las entidades a las cuales después vayáis a pedir ayuda ¿vale? ¿a qué me refiero? ministerios como CEDETI o similares usan un modelo de plan de empresa pues id a buscar este modelo de plan de empresa todos tienen puntos muy similares y muy comunes yo aquí os lo he estructurado me parece que nueve puntos ¿vale? os voy a decir básicamente un buen plan de empresa tiene que tener un buen resumen ejecutivo un resumen ejecutivo no es nada más que dos páginas que expliquen la esencia de vuestro proyecto la esencia de vuestra idea si en dos páginas no sois capaces de hacerlo algo falla ¿vale? algo falla quiere decir que o no tenéis la idea clara o no la estáis resumiendo correctamente pero dos páginas es el tiempo que tendréis con un inversor para que os preste su atención más allá de eso seguramente nos prestará atención y perderéis una oportunidad de inversión ¿vale? en dos páginas o si queréis en cinco minutos tenéis que ser capaces de transmitir todo vuestro proyecto y la energía de vuestro proyecto eso es lo importante ¿vale? después lo veréis ese es el punto nueve que os he puesto primero un resumen ejecutivo después un plan de finanzas al final tenéis que saber cómo vais a llevar a cabo lo que queréis hacer porque normalmente la idea transformarla en lo que es un producto de mercado o una aplicación de mercado o un servicio de mercado tiene un coste por lo tanto tendréis que saber lo que os va a costar más o menos y de dónde vais a sacar ese dinero para poderlo hacer eso es lo primero segundo un plan de recursos humanos ¿qué quiere decir? vamos a ver ¿cuántos de vosotros sois con un back ¿cuántos de vosotros tenéis un background técnico o tecnológico? empresarial uno empresarial un ADE un empresarial es MBA pocos ¿vale? ¿qué quiere decir? que seguramente por estadística seguramente seréis muy buenos tecnológicamente pero os faltará el conocimiento del resto de cosas y lo importante no es que empecéis a hacer mucha formación un máster otro máster otro máster y empezar a coger el conocimiento de aquellos campos que no tenéis ¿podéis hacerlo? claro que sí y os invito a hacerlo de hecho yo provengo de una institución que da másters con lo cual también interesa que lo hagáis pero os diría que el consejo que os doy es que reconozcáis cuáles son vuestras limitaciones más allá que os forméis en todo no podéis ser genios no podéis ser dioses reconocer que en ciertos campos no sois expertos e incluir estos expertos en vuestro equipo por lo tanto tened un plan de recursos que sea muy sincero y muy realista es decir si necesitáis un experto en marketing pues necesitáis un experto en marketing si no os gusta salir a vender no os gusta salir a vender pero no os engañéis la empresa lo primero que tiene que hacer es vender hemos quedado al principio que si todos queréis crear una empresa es para haceros ricos la forma de haceros ricos es facturar y vender y vender con margen por supuesto no mal vender con lo cual si a vosotros no os gusta salir a vender búscate a alguien que salga a vender si os gusta salir a vender perfecto pero entonces necesitáis a alguien que esté en la empresa coordinando la empresa en todas partes no se puede estar por eso os digo es muy importante que el equipo de emprendedores o el equipo de gente que tengáis sea suficientemente equilibrado para cubrir las funciones básicas de la empresa y cubrirlas bien plan de recursos humanos plan financiero es muy importante el plan de marketing y el plan de ventas ¿por qué? porque si vosotros tenéis un producto que es genial es buenísimo es el mejor producto de todos pero nadie lo sabe de que nos va a servir de nada de nada porque nadie os lo va a comprar si no lo sabe con lo cual tenéis que tener muy claro a quien comunicáis ese producto que tenéis cómo lo comunicáis y cómo le hacéis entender la diferenciación de vuestro producto es decir cómo le hacéis entender que es diferente a cualquier otro producto y que tiene que estar dispuesto a pagar por aquella diferenciación ¿vale? eso es vuestro plan de marketing y el plan de ventas es lo mismo es decir tenéis que saber cómo llegar al cliente cómo convencerle y qué política de precios le vais a poner ¿vale? es decir cómo le vais a hacer pagar por vuestro producto ¿vale? después en otro orden de magnitud tendréis lo que es un plan logístico es decir si al final vosotros producís por decir algo una Wii una Wii de Nintendo tiene que haber una producción tenéis que decidir cuál es la cantidad que producís dónde hacéis esa producción cómo vais a pagar esa producción porque pagarla a priori antes de venderla tenéis que estar muy bien capitalizados cómo la vais a traer desde donde sea desde China desde Cataluña desde Italia desde donde sea cómo la vais a traer y cómo la vais a distribuir es decir si vosotros tenéis la sede aquí en Valencia o en Barcelona o en Madrid donde sea y que esperáis que vuestro público o vuestro comprador esté en toda España tendréis que distribuirla de alguna manera el producto por lo cual tendréis que tener en cuenta la logística también es cierto una cosa en estos momentos cuando se habla de un proyecto tecnológico no se habla de Cataluña Valencia Madrid ni se habla de España se habla de mercados globales se habla del mundo y tenéis que estar preparados para competir con todo el mundo la tecnología no tiene barreras si vuestra tecnología o vuestro producto es bueno España es una parte del pastel pero Europa es otra Estados Unidos es otra Latinoamérica es otra Asia es otra Asia tal vez es la más complicada pero os aseguro que toda Europa todo Estados Unidos y Latinoamérica es parte del mercado al cual deberéis dirigiros ¿vale? cuidado tampoco digo que desde el primer momento vayáis directamente a vender a todo el mundo sería una locura tenéis que vender empezar vendiendo localmente haceros fuerte pero sabéis que tendréis que vender a nivel global si no las empresas que hay al otro lado os vendrán a atacar a vosotros ¿vale? pero eso tenedlo claro el mercado desde hace algún tiempo ya es global ¿qué más puntos? sí que es importante bueno tener muy claro cuál es el mercado en el cual estáis conocer cuál es la competencia porque conocer la competencia significa conocer o saber en qué sois diferentes si sabéis muy bien en qué sois diferentes sabéis transmitirlo si sabéis transmitirlo sabréis convencer algunas reflexiones como os decía un plan de empresa por sí solo no es un proyecto podéis tener un plan de empresa podéis tener una idea pero lo siguiente que tenéis que tener es aceptar el riesgo porque iniciar cualquier proyecto es un riesgo con lo cual si vosotros escribís el plan de empresa y decís aquí todo es perfecto todo es maravilloso en ningún momento perder dinero puedo hacerlo con los recursos que tengo está muy bien pero lo tenéis que poner en práctica eso es lo primero por lo tanto el crear una empresa es más que un proyecto es más que un business plan es mucho esfuerzo muchas horas ir a abrir muchas puertas o más bien ir a picar a muchas puertas y pasar unas ciertas no penurias pero sí adversidades por así decirlo cuidado eso no quiere decir que os desaliente a hacerlo todo lo contrario pero bueno como os decía es caduco porque es una herramienta viva y dinámica tiene que ir cambiando no más allá de 6 meses no predice ningún éxito pero sí que os ayuda a que tengáis más posibilidades de éxito ¿por qué? simplemente porque habéis reflexionado las cosas y habéis atado aquellos cabos sueltos que no que no habéis mirado yo os diría que en la experiencia que nosotros tenemos en Barcelona hemos recibido mucha gente que nos viene con las ideas y cuando le preguntas ¿qué es diferente en tu producto? no te lo acaban de decir correctamente dices bueno tal vez es que no has reflexionado del todo pero bueno vamos a continuar ¿quién es tu cliente final? ¿quién te va a comprar esto? y no hay respuesta no tiene claro quién le va a comprar el producto por ejemplo en el vídeo que intentábamos poner antes y no salía yo os decía lo de la pantallita esta del fútbol y demás si yo me hubiera encontrado una respuesta de no es que mi cliente final es la familia que viene al centro comercial el sábado por la tarde y que el niño viene a chutar la pelota empezamos mal ¿por qué? porque esta familia con el niño no es el que va a pagar por ese producto no es a quien voy a tener que convencer para que me lo compre es a la organización del centro comercial o a los comerciantes que hay allí que ellos son los que van a utilizar esa herramienta como una atracción para atraer a más gente él es quien realmente va a pagar por él por el producto que tengo y si ese es el que va a pagar es el que es el cliente y no es el usuario final ¿vale? con lo cual ya os lo digo yo me he encontrado muchas veces con emprendedores que no tienen claro cuál es el cliente pero después cuando le preguntas bueno va vamos a continuar ¿cuál es tu modelo de negocio? ya no el plan de negocio sino el modelo de negocio es decir ¿cuáles son tus fuentes de ingresos? bueno voy a hacer estas cosas a ver si por aquí con algo de publicidad me pagan voy a hacer además la venta de consultoría y además voy a hacer no sé qué empezamos mal ¿qué quiere decir? que vamos a disparar a todo vamos a ver lo que cae en principio tenéis que tener una idea clara de por dónde vais a sacar los ingresos ¿de dónde van a venir los ingresos? ¿vale? si decís de todas partes quiere decir que no habéis definido realmente un modelo de negocio ¿puede funcionar? sí no os digo que no a lo mejor puede funcionar y a lo mejor puede que la empresa vaya muy bien que sea un Google no os digo que no pero por experiencia os diría que no por experiencia os diría que antes de lanzar todo esto adelante tened muy claro el modelo de negocio ¿de dónde vienen los ingresos? es aquello que os sustentará y os dará recursos para continuar el proyecto y haceros grandes ¿vale? con lo cual un poco en resumen plan de empresa os ayuda a reflexionar a dejar las cosas claras a atar los cabos y a minimizar los riesgos ¿vale? siempre existirá riesgo eso es inevitable pero si tenéis las cosas claras os minimizará estos riesgos como os decía es costoso de hacer es costoso de hacer no en dinero en tiempo y en conocimiento y tendréis que tirar de mucha gente para hacerlo o de ciertos expertos para hacerlo sí y debe hacerlo el emprendedor o por lo menos tiene que estar muy implicado haciéndolo y redactándolo una vez tenéis el plan de empresa es decir ya tenéis todas las proyecciones de aquello que queréis que será vuestra empresa hay que empezar y hay que constituir la empresa tenéis otra opción tenéis la opción de decir mira de momento no constituyo empresa tiro adelante voy haciendo voy desarrollando voy implementando voy haciendo cosas y cuando la cosa esté algo más segura y tenga algo más que yo pueda salir rápidamente al mercado entonces constituyo la empresa me constituyo como empresa y empiezo a vender os diría sí pero os complicará la evolución el hecho de que constituyáis la sociedad os permitirá acceder a ciertas ayudas o a ciertas líneas de creación de empresas que os pueden facilitar la entrada de recursos el ir a nivel individual no dejáis de ir como personas y os repercutirá directamente en vuestra renta con lo cual la cosa complicará más pero bueno tenéis la opción de hacerlo porque no es un poco más conservador no digo que no yo os diría bueno ya no os he puesto sociedad anónima ni similar os he puesto las más comunes lo normal es una sociedad limitada lo primero que tenéis un capital de 3.000 euros de medio millón de pesetas una responsabilidad limitada en función del capital que tiene la empresa con lo cual si la empresa va a quiebra responde con el capital que tiene la empresa y no afecta ningún patrimonio personal lo cual es agradecer la fiscalidad es a nivel de impuesto de sociedades y el único problema es que la constitución de este tipo de sociedades es como rellenar unos 15 formularios y esperar entre unos 50-60 días últimamente se está intentando mejorar más y hay países europeos que la cosa es mucho más rápida sí, no os digo que no pero no deja de ser aún así complicado bueno complicado lento no es complicado es lento más que otra cosa en cambio lo que es una sociedad limitada de nueva empresa es lo mismo con una limitación del capital que podéis tener porque es un capital de 3.000 a 120.000 euros la responsabilidad igual la fiscalidad igual pero la constitución es un formulario por internet y en 48 horas la tenéis hecha con lo cual es fantástico lo más rápido que hay lo más sencillo por otro lado la sociedad limitada laboral la única diferencia o cuando escogéis esta opción es porque al final los socios que pondrán capital en la empresa lo pondrán en forma de trabajo con lo cual una de las condiciones de este tipo de sociedades es que el 51% de la empresa esté en manos de los trabajadores porque están aportando su trabajo no es una cooperativa pero es una forma de traducir que el capital que estás aportando la capitalización que estás aportando es en especies en cambio en los otros dos tipos de sociedades el capital es capital es cash no es nada en especies y por otro lado tenéis la otra opción que es ser un empresario individual ser un autónomo esta tiene un problema de cuidado y es que si tienes que responder delante un tercero respondes con tus bienes personales el coche la casa el perro el gato el niño lo que sea pero respondes con todos tus bienes estén o no estén en la empresa porque al final la empresa eres tú en cambio en las otras de alguna manera está controlado Hola en el momento en el que yo decido crear una empresa quiero fundarla como sociedad limitada hay algún certificado que me diga que mi empresa es legal pero está en trámite es decir para que mi empresa vaya funcionando hasta que vale estos son los trámites para constituir una SL es lo más habitual yo en el momento que digo hoy empiezo a trabajar con mi empresa hoy voy a la sociedad y aunque no tenga todo el certificado en el momento en que tú tienes un NIF empieza la inscripción en el registro mercantil a partir de ahí tienes el NIF provisional y puedes operar con ese NIF por lo tanto ya estás diciendo que estás en trámites pero que has constituido la empresa es decir ya has puesto el capital en el momento en que tú has comprobado que el nombre que quieres usar es correcto que no choca con cualquier otro nombre ni nada vas a la escritura de la constitución aquí pones el dinero aquí ya pones los 3.000 euros de capital y empiezas el resto de trámites que no dejan de ser registros a partir de este momento puedes operar con ese NIF temporal bueno un poco eso de las cuatro opciones que os decía antes yo os aconsejo y la experiencia me dice que la mayoría de gente coge una SL y funciona con una SL de hecho mirad nosotros recibimos al año aproximadamente unas 100 propuestas de ideas y de aquí acabamos constituyendo una cuarta parte unas 25 empresas todos ellos acaban siendo SL no los he visto nunca como autónomos ni como sociedades limitadas laborales alguno ha empezado con una SL de nueva empresa una SLNE pero al final esta como tiene una limitación del capital máximo que puede tener acaba saltando a una SL con lo cual ya os diría directamente ir a una SL ¿tendréis más tiempo de trámite? sí pero bueno trabajáis con los temporales y no pasa nada de todas maneras los primeros meses es un trabajo muy interno vuestro acabar de concretar el plan de negocio empezar a ver quién pueden ser mis proveedores quién pueden ser mis clientes empezar a conectarte con el mercado todo eso lo puedes hacer tranquilamente con lo temporal no pasa nada no estás en una gran actividad de operaciones con lo cual no hay problema la búsqueda de financiación el punto más interesante supongo normalmente es el más interesante sí pero también hay otros también interesantes y también críticos es la tecnología que tendréis que usar es decir quién os va a hacer aquello que tenéis en mente o cómo os vais a conectar al mercado la parte de network la red de contactos ¿vale? pero bueno en cuanto a la vida financiera sí que os he querido dibujar un poco así para que veáis realmente la realidad la realidad es que toda empresa empieza con pérdidas pérdidas porque al final es una inversión increíble hasta desarrollar aquello que queréis tener y una vez lo tenéis y empezáis a vender empezáis con suerte a recuperar a recuperar cuidado no quiere decir que tengáis beneficio quiere decir que tendréis menos pérdida o estaréis recuperando la inversión realizada a partir de este punto sería como aquí dice el punto muerto es decir ni gano ni pierdo todo lo que he invertido lo he podido recuperar y a partir de aquí empezáis a ganar ¿vale? la idea es que esta curva sea lo más o sea con la mayor pendiente posible porque ganaréis más rápido es decir os comeréis el mercado más rápido ¿y por qué os digo que es mejor que os comeréis el mercado más rápido? básicamente porque normalmente la tecnología es una ventana de oportunidad es decir tiene un momento de inicio y un momento de final un momento de final puede ser porque la tecnología se queda obsoleta porque los competidores sean muy agresivos si tengáis excesivos competidores por lo que sea pero llega un momento en que vuestra posición de comodidad en el mercado ya no es la que era con lo cual cuanto antes recuperéis esto antes os llegará toda la parte de beneficios porque tarde o temprano esto morirá morirá o caerá es decir igual que esta curva sube no sube infinitamente llega un momento que empezará a bajar ¿vale? con lo cual hay que aprovechar esa ventana de oportunidad si hablamos un poco en los términos técnicos de financiación en una empresa en una startup tendréis lo que es el seed capital que es el capital inicial para hacer una prueba de concepto casi casi es decir para llegar a implementar vuestra idea en un prototipo y ver que realmente aquello puede hacer lo que tiene que hacer y cumple con las funciones o las necesidades del mercado la startup es ¿de acuerdo? yo he hecho la prueba de mercado es correcto ahora voy a pasar de un prototipo a algo que sea producible comercializable y que se pueda vender y a partir de ahí vender fijaros que ahí es donde empieza o empezáis a requerir menos fondos porque realmente estáis ingresando por las ventas la parte de despego y expansión que es la de de alguna manera maduración de la empresa y a partir de aquí consolidación acostumbra ser cuando tenéis inversiones de grandes venture capital es decir inversiones de 1, 2, 3 millones de euros hacia arriba y estáis pensando realmente en los mercados globales que os decía antes es decir en vender al mundo entero por supuesto lo que es el concepto de riesgo al principio es un riesgo inhumano porque no deja de ser una idea es algo muy intangible y en este momento ya no tienes que demostrar nada con lo cual el riesgo es muy bajo ¿qué quiere decir? que cuando vosotros si os viene un inversor negociáis en este punto negociaréis sin ningún tipo de poder de negociación es decir estaréis vendidos a lo que quiera el inversor sin embargo si negociáis en este punto es todo lo contrario el poder de negociación es vuestro porque ya estáis consolidados y estáis en el mercado si no recibís esa inversión simplemente vuestros planes serán más lentos pero podréis sobrevivir y podréis estar y si no estáis con ese capital estáis con otro capital que os venga de fuera ¿vale? pero es más fácil sobrevivir ¿vale? con lo cual el consejo que os daré es inversores sí con cuidado también y cuanto más tarde mejor cuanto más podréis sobrevivir sin ellos mucho mejor no porque nos hagan falta sino porque más os modificarán aquello que vosotros tenéis como idea inicial ¿vale? y menos y menos podréis negociar es decir por una misma inversión seguramente en un punto de estos podréis negociar que aquello que le dais es muy inferior a aquello que le dais aquí proporcionalmente con el valor de la acción y demás ¿vale? normalmente lo que hacemos nosotros cuando nos viene un emprendedor y hacemos todos los pasos del coaching la definición del plan de negocio la ayuda y demás llega un momento en que tenemos que definir lo que nosotros llamamos una ruta de financiación una ruta de financiación no es nada más que evaluando las necesidades económicas de la empresa en base a su evolución y en base a su plan de negocio lo que hacemos es ponerlo en un punto de esta gráfica e ir a buscar el tipo de capital que necesita en cada momento ¿vale? ¿por qué os lo digo? porque normalmente lo que hace el emprendedor cuando va solo cuando va por libre llega un momento en que dice ostras necesito dinero como sea y necesito dinero ya porque si no o no puedo pagar a la gente o tengo que cerrar y mi idea se va a pique dispara donde sea muy lógico y muy comprensible pero disparar donde sea quiere decir que quieres matar moscas a cañonazos y eso quiere decir que pierdes oportunidades ¿vale? si una empresa está en este punto está por aquí por decir algo entre un capital semilla y un capital crecimiento hay una serie de agentes que lo que hacen es entender y invertir en esta tipología de empresas normalmente aquí es una empresa que tiene más o menos un prototipo que tiene una idea más o menos clara pero que no ha salido a mercado que aún está acabando su producto si nosotros desde este punto fuéramos a buscar dinero por decir algo a un Autacapital a un Innova a cualquiera de estos de aquí que os he puesto que no dejan de ser Venture Capital lo primero que os dirán es ¿cuál es vuestra cifra de ventas al año? ¿cuánto estáis facturando? cero a partir de aquí ya no tienes más que conversar ya habéis acabado por eso os digo que es muy importante definir esta ruta porque hay que ir en el momento preciso al lugar preciso no podéis ir a cualquier sitio yo os he puesto la ruta que tenemos en Cataluña en Cataluña lo que es la capital semilla está muy dominado por lo que es capital público por lo tanto es la administración pública la que está dando las ayudas en esta etapa por lo tanto es en Cataluña lo que nosotros una agencia que tenemos que es Accio que lo único que hace es promover la actividad empresarial en Cataluña aquí hay una serie de ayudas como lo que es el capital concepta o lo que es un génesis que son ayudas algunas a fondo perdido otras préstamo participativo que lo que permiten es justamente tirar adelante la empresa igual que las hay en Cataluña las hay en cualquier otra comunidad autónoma con diferentes características diferentes nombres o similares pero es una etapa de vida de la empresa que se caracteriza por la ayuda pública la ayuda pública más intensiva que la ayuda privada Invertec que no deja de ser un fondo de capital público pero es un fondo de capital que invierte en las empresas cuando tiene claro que lo que tienes es un prototipo y no una facturación ¿vale? a partir de aquí crecimiento acostumbran a ser las entidades bancarias las dos más activas hasta el momento en España y os digo en España porque una es catalana y la otra es de Navarra son la CAN y la CAISA las dos actúan a nivel nacional y las dos tienen líneas de financiación específicas para emprendedores ya sea por créditos ya sea por participación en la empresa tienen las dos cosas la CAISA tiene CAISA Capital Riesgo y la CAN tiene a partir de la URECAN tiene bueno tiene dos o tres líneas de préstamos y que después los puede convertir en capital son las dos más activas eso no quiere decir que un bancaja y similares hagan algún tipo de acción las hacen ¿vale? pero las dos más fuertes hasta el momento han sido han sido estas dos de hecho la CAN tiene una comunidad si no me equivoco y nos quiero engañar de unos dos mil y pico emprendedores es decir inició una actividad muy fuerte de comerse el mercado de emprendeduría ahora lo ha frenado con la crisis pero mantiene una comunidad de unos dos mil emprendedores la CAISA es bastante inferior son formas de operar completamente diferentes la de una con respecto a la otra la CAISA tendrá una comunidad pues os diría de 100-200 empresas a nivel estatal ¿vale? a partir de aquí cuando hablamos de consolidación hay dos entidades públicas que os pueden ayudar en todo lo que es la financiación que es CDETI aquí abajo el CDETI con todo lo que son la línea de ayudas de Neotec Neotec 1 y Neotec 2 son préstamos participativos de unos 300 y pico mil euros donde la gracia es que vosotros devolvéis este préstamo si tenéis un cash flow positivo y devolveréis a razón del 20% de vuestro cash flow positivo ¿vale? es decir estáis devolviendo a razón o a un ritmo que realmente podéis afrontar esa devolución si estáis por debajo de estas condiciones no tendréis que devolverlo o sea cuidado no tendréis que devolverlo se aplazará la devolución del del crédito y si vais a quiebra no tendréis la deuda CDETI asume que es un riesgo que le puede pasar ¿vale? por lo tanto no reclamará la deuda del crédito participativo en ISA ya son créditos participativos que van del millón de euros para arriba es decir ya es al siguiente nivel ¿vale? a medida vais necesitando más capital también es entidad pública y también ayuda mucho el hecho de que partáis de un neotec o que partáis de algún otro previo que sea también a nivel público ahora al final es una forma de apalancar ese dinero también tiene un truco todos estos créditos participativos os piden corresponsabilidad ¿qué significa? que lo que os están pidiendo es que también inviertáis vosotros o vosotros o que busquéis a alguien que invierta por vosotros pero si ellos ponen 300.000 quieren que vosotros pongáis 150 y dices hombre pues vaya gracia ¿no? si voy a buscar 300 y tengo que poner 150 quiere decir que ya tengo 150 para hacer sí nos digo que no pero normalmente lo que se hace en estos casos es buscar esa ampliación de capital de esos 150 con un inversor privado es decir no vais a buscar un venture capital porque os comerá pero lo que vais a buscar es una persona que a nivel individual aporte ese capital y crea en vosotros eso que llamamos un business angel ¿vale? si os hablo en términos raros alguna cosa de estas no dudéis en levantar la mano y decirme ¿qué me estás diciendo? ¿vale? o sea tranquilamente bueno este es un poco el mapa ¿vale? es decir a partir de este momento en que has sobrepasado un neotec 1 un neotec 2 y tal vez o no necesariamente un enisa es cuando tiene sentido que vas a buscar un venture capital un capital riesgo ¿vale? hasta entonces es excesivamente pronto el intentar hacerlo ¿vale? bueno el neotec aquí un poco lo que os explicaba ¿vale? veis las diferentes fases del neotec y llega un momento en que tiene un capital tiene un fondo de capital riesgo que también puede llegar a invertir ¿vale? y en función de la naturaleza de la empresa también los rangos de inversión son diferentes en una empresa tecnología viene a ser sobre los 300 350.000 euros y que en realidad te estás pidiendo para un proyecto de unos 500.000 euros porque no te lo da al 100% en una empresa bio biotecnología estamos hablando de números de unos 500 a 600.000 euros es decir son números más altos porque por la tipología de empresa también requiere más inversión ¿vale? pero bueno entiendo que todos aquellos que habéis levantado la mano antes que tenéis ideas son de base tecnológica ¿sí? ¿alguien es bio? no lo que os decía antes es un business angel un business angel no deja de ser una persona que os tiene que aportar dos cosas ser un ángel y aportar negocio ¿qué significa? que ponga dinero pero que sobre todo ponga su experiencia y sus contactos en el mercado ¿vale? si os viene alguien que os dice mira yo voy a poner 30.000 euros pero es que al año quiero que me dé 60 quiero que me retorne 60 corred salid de allí corriendo porque eso no es un business angel es un oportunista ¿vale? tenéis que buscar gente que os diga bueno ¿me necesitas 30.000 euros? yo los pongo pero a partir de aquí vamos a ver cómo reflotamos la empresa vamos a ver si el producto está correctamente definido vamos a ver si estás yendo al mercado correcto y cómo estás llegando a ese mercado vamos a ver cómo te puedo abrir yo puertas para que tus contactos sean más buenos y cómo podemos hacer que esos contactos se conviertan en clientes etcétera si encontráis uno así no lo dejéis escapar porque hay pocos todo se ha dicho es decir hay muchos que te dicen yo soy un business angel pero en realidad es business y no angel está claro lo que quiere quiere sacar rentabilidad del dinero que tiene y normalmente tiene poco o sea que normalmente os lo regatará os dirá que os da poco y que quiere muchas acciones eso si no os factura por sus servicios yo me he encontrado casos en que alguien que dice ser un business angel una vez ha puesto muy poco dinero en la empresa y se ha quedado con parte de las acciones ha querido dirigir la empresa como no la ha podido dirigir se ha convertido en consultor de la empresa presentando factura a la empresa para cobrar por sus servicios y ha acabado quedándose la empresa por agotamiento del emprendedor por el valor de un euro o sea ¿es un business angel? no no es lo que nosotros llamamos realmente un business angel con lo cual en eso si que os aconsejo que tengáis mucho cuidado y que si tienes que negociar con alguno hacedlo pero hacedlo con alguien que os pueda guiar un poco no intentéis hacerlo solos ¿vale? lo mismo os pasará con las grandes empresas al final decirme es que el producto que tengo es buenísimo y sería un producto fantástico para esta empresa y voy a enseñárselo voy a explicárselo y voy a pedirle que invierta en mi empresa uff si pero con cuidado porque pensad que una empresa grande si ve que un producto o una idea puede ser buena y no la tenéis protegida en ningún momento tiene recursos suficientes como para hacerlo el solito en seguramente la mitad de tiempo o menos que vosotros ¿vale? con lo cual en el momento en que contactéis con empresas grandes contactar protegidos o bien porque habéis protegido vuestro producto servicio aplicación lo que sea y protegido quiere decir que lo habéis patentado que lo habéis registrado o que tenéis el secreto del conocimiento de cómo se hace aquello porque en el momento en que lo mostréis pasáis a ser vulnerables ¿vale? Business Angels ¿cómo los podéis encontrar o cómo podéis contactar con ellos? hay dos formas la primera es porque por coincidencia habéis coincidido con ellos y habéis contactado con ellos bien porque habéis ido al evento no sé cuántos al evento no sé qué o en la cena no sé qué o en la presentación de no sé qué producto y os lo habéis encontrado allí y los dos intentando picar la última oliva que había habéis dicho pues mira yo soy un emprendedor pues mira yo soy un inversor es una opción y la otra es porque existen eventos destinados únicamente y exclusivamente a contactar emprendedores e inversores Business Angels existen foros de Business Angels algunos más especializados otros menos pero existen foros nosotros por ejemplo estamos promoviendo dos foros uno propio nuestro y otro que es el Kereju Forum el Kereju Forum es una red de 17 foros americanos de Estados Unidos de toda la zona de San Francisco Boston y similar 17 puntos en Estados Unidos esa más grande que en Estados Unidos y lo que hemos hecho ha sido de alguna manera licenciar el foro en España y traerlo a España con lo cual hemos constituido pues un foro en Cataluña os diría que hay si no recuerdo mal unos ocho o nueve foros constituidos ¿vale? con lo cual existen foros y podéis entrar en esta red y y formar parte bueno formar parte de ellos intentar presentar vuestro proyecto cuando presentéis un proyecto delante de un foro de este tipo tendréis 5 minutos 7 10 en el mejor de los casos no tendréis más por eso os decía antes que aquí es muy importante que sepáis resumir y transmitir muy bien vuestro entusiasmo vuestras ganas y vuestro proyecto porque es la forma de que realmente inviertan en vosotros cuando un business angel invierte en vosotros normalmente invierte en la persona por supuesto que invertirá en la idea y en lo que le estáis explicando pero también tiene que creer en la persona hay una relación personal con lo cual tenéis que saber transmitir y tenéis que saber comunicar esa empatía ese entusiasmo que tenéis en cuanto a estos foros también os diría estudiarlos en el sentido de que seguramente el acceso no es libre bueno ya os digo yo que el acceso no es libre es decir hay un filtro y hay una tipología de foros que en el foro por ejemplo invierte en los proyectos a partir de 400.000 euros hacia arriba una red un IVA que es más universitaria invierte en proyectos desde 50.000 euros hasta 250 a 300.000 euros otra vez vuelve a ser importante la ruta de financiación el punto en el cual se encuentra la maduración de vuestra empresa es la que definirá si es un tipo de foro o el otro ¿vale? ya estoy llegando al final no os preocupéis a partir de aquí ¿cómo os podemos ayudar? es decir ¿qué es lo que nosotros hacemos en Barcelona por ejemplo con todo lo que es el entrepreneurship program que nosotros tenemos todo lo que es la ayuda de emprendedores? nosotros normalmente lo que hacemos es coger un emprendedor desde el momento en que viene con las manos en el bolsillo y dice oye mira tengo una idea que es genial como va a hacer rico y quiero hacer la empresa hasta el momento en que realmente tiene esa empresa constituida y la tiene operando en el mercado es decir está vendiendo su producto eso quiere decir os ayudamos a definir y a concretar el plan de negocio el modelo de negocio y identificar cuáles son las fuentes de ingresos al desarrollo tecnológico del prototipo de vuestro proyecto a la búsqueda de financiación por supuesto tanto pública como privada en cualquiera de las fases que es necesario a la incubación física de la empresa con espacios y oficinas y al network es decir a contactaros con el sector ya bien porque sean posibles partners tecnológicos bien porque sean clientes o bien porque sean competencia y tienes que estar a buenas o a malas con ellos ¿vale? por lo tanto hay una serie de acciones de network de digamos de actividades sociales donde se os ayuda a contactar con todos ellos o se os abren puertas a grandes empresas grandes corporaciones o a pequeñas empresas para crear consorcios y trabajar conjuntamente cosas por el estilo ¿vale? por lo tanto es un poco toda la cadena de principio a fin ¿vale? como os decía en este primer punto ayuda en el plan de negocio a revisarlo a asesorarlo no lo hacemos ya es lo que os decía antes no lo escribimos nosotros porque estamos plenamente convencidos de que quien lo tiene que escribir sois vosotros eso no quita que os demos los modelos que os ayudemos que lo revisemos una, dos, tres, cuatro veces o que al final os sentemos con un experto en marketing que os diga escucha es que para hacer esto un negocio en internet es un tipo de negocio y un negocio de vender móviles es otro tipo de negocio o un negocio de publicidad tiene otras reglas completamente diferentes y por lo tanto su marketing es diferente ningún problema buscaremos los expertos en marketing si necesitamos expertos en finanzas buscaremos expertos en finanzas pensad que al final nosotros tenemos la suerte de que detrás nuestro es decir detrás del parque de innovación con toda la idea de creación de empresas tenemos una escuela de negocios y tenemos una universidad tecnológica con lo cual no nos es excesivamente complicado encontrar todo este tipo de expertos y tenerlos a nuestra disposición para trabajar en los proyectos eso también nos permite encontrar una gran cantera de gente con MBA etcétera etcétera que pueda complementar los equipos de la empresa después desarrollo de tecnología detrás nuestro hay un equipo de más de 150 personas que lo que hacen es desarrollar tecnologías en varias disciplinas ya sea electrónica informática temas de multimedia temas de bueno user lab usabilidad telemática comunicaciones una serie de disciplinas relacionadas con las con las tecnologías conexión con los business angels como os decía antes motivamos o promovemos dos de las redes una propia que es la evolución de esta de esta red univa que tenéis aquí en la que antes participaban más universidades en estos momentos somos nosotros es decir es la Salle quien está promoviendo esta red y la de Kerezo Forum que es la la extensión americana de una red de business angels pero también estamos en contacto con el resto de redes que hay en Cataluña incluso con algunas que están por Europa ya sea en Francia Estados Unidos Italia son las más activas o con lo que son los venture capital por lo tanto es conexión con las fuentes de financiación en general formación de las personas como os decía hay una escuela de negocios detrás por lo tanto todo lo que es temas de management de gestión de equipos liderazgo estrategias sobre todo técnicas de comunicación lo que os decía vosotros sois el primer vendedor de vuestro proyecto con lo cual vosotros tenéis que saber transmitir y tenéis que saber explicar y comunicar qué es lo que tenéis entre manos lo que no tiene sentido es que intentéis explicar pero después de los 10 minutos la primera pregunta del inversor sea ¿qué vendes? porque entonces algo falla y si al segundo minuto sí que habéis sabido explicar muy bien pero no habéis sabido captar la atención os habrá perdido también con lo cual técnicas de comunicación son dos cosas que sepáis comunicar lo que queréis comunicar y que sepáis captar la atención lo cual eso también se puede aprender Network con las empresas como os comentaba alguna de las grandes y de las más próximas que tenemos porque tenemos acuerdos muy a largo plazo con ellas son algunas de las que tenéis por aquí supongo que algunas son más o menos conocidas un Indra un Xerox un Epson Terindus Unitronics bueno más o menos el espacio físico como os decía tenemos una incubadora física de empresas con precios yo os diría que por debajo de mercado bastante por debajo de mercado pero con una finalidad es decir esta subvención del espacio viene motivada porque queremos que la proximidad del emprendedor a los equipos de desarrollo tanto propios de él como aquellos que le están ayudando a hacer el prototipo es sumamente importante es decir son equipos que tienen que estar muy compenetrados y muy contactados continuamente con lo cual esta incubadora que veis aquí aunque en estos momentos aquí veáis una maqueta es una realidad es decir está funcionando de hecho está funcionando desde octubre del año pasado está dentro del campus universitario y por lo tanto está junto a los laboratorios que tenemos y que por lo tanto se pueden usar para el desarrollo de todo este tipo de productos laboratorios como un Media Lab que creo que no os podré poner el vídeo no lo está que no os podré poner el vídeo pero lo podéis encontrar en Youtube el laboratorio es un laboratorio con un sistema de motion capture que es de los más o menos singulares que hay en el sur de Europa tiene tres niveles de cámaras diez metros de altura Richard lo tenemos ahí atrás se nos ríe porque él fue uno de los que lo sufrió de hecho fue uno de los que diseñó este laboratorio pero bueno aquí tenéis alguna de las fotografías de estos espacios son módulos como veis aquí módulos de unos 22-25 metros cuadrados son módulos más que suficientes para ubicar una empresa en un estado inicial en un estado en que son unas cuatro, cinco, seis personas máximo depende las virguerías que hagáis con las mesas y con los puestos de trabajo pero es un espacio ideado para incubación pura y dura eso significa dos años de permanencia en esta incubadora y un tercer año si realmente ello fuera crítico para la evolución de la empresa nuestro compromiso es que en dos años tres años tenemos que haber hecho madurar la empresa lo suficiente como para que sea de alguna manera capaz de sobrevivir en el mercado y con las condiciones del mercado os lo digo porque sobrevivir entre comillas en este espacio os elimina todo el problema de espacio físico porque el metro cuadrado incluye la limpieza la conectividad el mantenimiento la recepción la sede social acceso a la web o espacio web etc etc es decir es no te preocupes de aquello que no te tienes que preocupar y desarrolla tu producto que es lo que te interesa eso es lo que tienes que buscar de alguna manera porque si al final cuando empezáis sois una especie de MacGiver que tienes que mirar las finanzas tienes que mirar cómo desarrollas el producto tienes que mirar a ver si contratas la limpieza tienes que mirar a ver si negocias con telefónica o bueno nos tenemos por aquí pero no pasa nada con telefónica o similares qué precio te va a poner etc etc llega un momento que es que no puedes dedicarte a montar la empresa de verdad te dedicas a las operaciones varias ¿vale? eso es lo lo peor y a partir de aquí sí que creemos que es muy importante todo lo que es la divulgación y por lo tanto creamos una especie de comunidad entre todos los emprendedores una para que se conozcan entre ellos crucen conocimiento y se ayuden ¿por qué? porque a lo mejor pueden tener producto complementario y querer ir a un mismo cliente si uno ya ha llegado a ese cliente ¿por qué no le va a abrir la puerta al otro? seguramente mañana será al revés y está pasando se está haciendo es decir tenemos emprendedores que ya han empezado a juntarse entre ellos para ofrecer soluciones conjuntamente o simplemente para compartir clientes ¿vale? con lo cual eso es bueno por lo tanto por un lado tenemos la creación de la comunidad pero por el otro lado formación a nivel de que os traemos expertos en patentes o expertos en ayudas públicas etcétera etcétera ¿vale? esto es un poco la idea de toda esta parte de divulgación esta es un poco la explicación sí que deciros que me he centrado mucho en lo que es bueno todo un poco este el proceso y demás en cuanto a lo que es creación de empresas yo os diría que nosotros paralelamente a lo que es la creación de empresas tenemos otras cosas que consideramos que son muy importantes ¿por qué? yo os he explicado todas las líneas de ayuda que hay para crear empresas pero es que hay una línea de ayudas que no os he explicado que es la línea de ayudas de desarrollo de proyectos de I más D más I y al final todos aquellos que tenéis una idea tecnológica y que queréis desarrollar un producto un servicio una aplicación es un desarrollo de I más D más I y por lo tanto tenéis otra línea de fuentes de financiación alternativas que no son las de creación de empresas sino que son las desarrollo de proyecto con una lógica completamente diferente y una operativa completamente diferente con lo cual también es bueno que exista alguien experto en estos temas nosotros tenemos nuestra unidad de ayudas que lo que hace es esto es ser experto en esta otra línea de fuentes de financiación y lo que también tenemos es una especie de observatorio tecnológico que no deja de ser un grupo de gente que lo que hace es observar al mercado observar las tecnologías y ver cómo cambian los hábitos cómo cambian las tendencias o cómo se detectan nuevos nichos de mercado al final no dejan de ser herramientas complementarias que os ayudan a minimizar riesgos pero siempre es eso minimizar riesgos nunca os garantizan nada vale bueno nuestros datos datos de contacto tanto el mío como el de Julián que es la persona que directamente lleva esta área de actividades vale yo hasta aquí a partir de ahora preguntad si tienes más preguntas se ha quedado todo muy claro muy buena me gustaría preguntar al principio de muchos de estos proyectos una de las cosas que te viene a la mente vale es una idea es una innovación patentable y una patente a nivel europeo conlleva un alto coste pero está en una fase muy 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 temprana en esos casos que se hace una patente a nivel español son 3.000 euros a nivel europeo si te puede ir unos 30.000 para arriba depende de los países que escojas yo lo primero que te diría es patente a nivel español son 3.000 euros de algún sitio lo sacaremos los 3.000 euros para que se pueda patentar vale a partir de aquí tienes entre 12 y 18 meses para ampliar la patente a nivel europeo sin perder ningún tipo de privilegio entre comillas vale ese es un tiempo preciado para que acabes de desarrollar tu prototipo y valides donde quieres ir a venderlo patentar por patentar no os lo aconsejo es decir patentar por decir algo Francia y no querer ir a vender a Francia no lo hagas vale con lo cual ahí tienes 12 y 18 meses para aclarar donde hay ayudas públicas para convertir una patente en internacional y poderlo tirar adelante si me dices ostras es que la patente no la voy a poder asumir vamos a buscar otro camino aquello que es software puro que es programación pura no sé si sea el caso o no hay una alternativa muy clara y es registrarlo en Europa no se puede patentar el software con lo cual se registra registrar quiere decir ir ante notario depositar el código y decir mira este código es mío y lo he hecho yo tienes una protección equivalente vale y por otro lado si el problema en estos estados tan iniciales es el hecho de decir ostras es que si no patento no puedo ir a ver a la empresa no sé qué como yo os decía antes hay una alternativa y es cuesta 20 euros envíate un burofax tan simple como eso envíate un burofax a ti mismo antes de tener la reunión con la empresa que diga yo voy a tener una reunión con tal empresa con no sé qué en persona y le voy a enseñar todo esto eso es un documento que asienta ante un juzgado conforme tú tienes el conocimiento desde tal fecha con lo cual es algo que te permite después si la empresa te lo copia decir eh que me lo has copiado porque yo te he dado la idea es una opción no sé si te resuelve la idea ¿qué más? ¿qué más? después del rollo que os he metido después de una hora y pico ¿cuántos continúan teniendo las ganas de crear empresa? la cosa se ha reducido malo bueno yo os diría como resumen animaros a hacerlo ¿vale? es decir creo que hay muchas oportunidades y muchas opciones o muchas facilidades que se están desarrollando a nivel estatal es decir en toda España por lo tanto no tiene por qué ser Barcelona no tiene por qué ser Cataluña no tiene por qué ser Madrid que os permiten por lo menos intentarlo y si le ponéis ganas y le ponéis entusiasmo yo creo que tendréis mucho ganado pero también ponerle realismo eso que os decía antes sed conscientes de vuestras limitaciones sed conscientes de hasta dónde podéis llegar vosotros y en qué momento necesitáis que otro se incorpore para cubrir aquello que vosotros no podéis cubrir ¿vale? a partir de aquí igual que estamos nosotros en Barcelona hay montones de incubadoras hay montones de centros o incluso parques que os pueden ayudar y os pueden acompañar a crear vuestras propias empresas ¿de acuerdo? también os diría no inventéis la rueda es decir mirad muy bien qué es lo que hay y no intentéis volver a inventar algo que ya está inventado ¿vale? es decir inventad algo completamente nuevo o parcialmente nuevo pero que sea muy claramente diferenciable ¿vale? eso os dará una muy buena ventaja y una muy buena distancia con respecto a aquellos que os vengan detrás ¿vale? ¿más preguntas? ¿no? muchas gracias por venir gracias 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 gracias